Esa opinión, señorita Carmen. Perdón, no te escuché bien. ¿Qué es lo que dijo Aldo? Que los chicos reality ayudan... Más que los que critican. Ah. Ayer despensan a los chicos reality. Ah, bueno, es que ese es un poco el formato de Ahora Esto es Guerra. Yo creo que el programa es el que ayuda, ¿no? Más no ellos, porque no los he visto hasta ahora sacar de la suya e ir y ayudar. Hay una diferencia. O sea, el programa ayuda, el programa como tal, el formato ayuda, Esto es Guerra, es verdad, está ayudando y yo creo que en ese momento toda la ayuda suma. Yo todavía, la única que he visto que ha sacado de la suya y que ayudaba ha sido Alejandra Baigorria. A los demás los he visto haciéndose los tercios, más bien mirando para otro lado. A ver, lo voy a poner en negrita, en negrita mayúscula y subtitulado, porque acabo de hacer, es verdad, acabo de hacer una diferenciación bien explícita, que me gusta, porque es el programa, palabras de usted, quien ofrece esta ayuda, quien consigue, además, correcto, consigue las donaciones y ellos son, de alguna manera, parte del engranaje y están ahí, ¿no? O sea, pero con su bolsillo, o sea, así con la suya, no he visto hasta ahorita ninguno que ha llevado ni víveres, ni que ha subido un cerro, ni cosa por el estilo. Hasta ahora no he visto, a la única que he visto es Alejandra Baigorria. Si usted ha visto a alguien más de los chicos realities ayudar con la suya durante la pandemia, cuente, bueno, pues yo no lo he visto. Y esto no lo hago... Se hizo hace mucho tiempo también con el tema de la Teletón, ¿no? Como que en un tiempo como que no aportaron mucho, no aportaron mucho hasta una cantidad, digamos, justificable, una cantidad interesante, ¿no? Yo creo que cuando se... Cuando se trata de ayudar, yo creo que la cantidad no importa. Lo que importa es la voluntad. Exacto. Y muchas veces, a través de los programas, es que se consiguen las donaciones porque la gente, obviamente, es desprendida siempre y cuando se obtenga algo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tiene que ver con la mención, que se va a hacer para la empresa tal y todo lo demás. Pero muchas personas que trabajan en televisión también hacen ayuda social de manera anónima. Sí, es cierto. Entonces, yo creo, de repente, que el programa está haciendo... Esto es guerra, está haciendo muchísimo, muchísimo en el tema social. Pero los chicos reality como tal, yo solamente he visto a Alejandra Baigorre. Es cierto.